¿Sabéis que podéis acceder a la voz a través de vuestros teléfonos? Nuestra web está habilitada para dispositivos móviles, por lo que se puede consultar toda la información relativa a recursos y servicios, todos los horarios de todas las divisiones, las novedades, las noticias, los focos de interés... Resulta de gran utilidad consultar a través del menú principal el enlace a la ayuda, donde encontraréis datos prácticos sobre búsquedas, trámites electrónicos, accesos... Además de las herramientas de búsqueda informativa como Único, Crea, Bases de Datos, podéis acceder a la versión móvil del catálogo a través del código QR, donde podéis hacer búsquedas, donde podéis ir a Mis préstamos e identificándoos, podéis consultar las obras que tenéis en préstamo, cuándo tenéis que devolverlas, podéis hacer renovaciones siempre que sea el caso y podéis hacer reservas de otros libros que tengan en préstamo otros usuarios. Igualmente, podéis hacer reservas a través del teléfono de cualquiera de las salas de trabajo en grupo, a través del formulario habilitado para ello. Y podéis palantear quejas, reclamaciones, sugerencias a través de los buzones correspondientes. No os olvidéis que atendemos vuestros mensajes de WhatsApp dirigidos al número 618-861-692 y que estamos a vuestra disposición en las redes sociales, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram.